Esa le pasa a las sefras como algunas que se llan Ay, ay, se quedan sin ningún hombre después de tenerlos dos Ay, ay, se quedan sin ningún hombre después de tenerlos dos Ay, ay, se quedan sin ningún hombre después de tenerlos dos Cuando clava mi moreno sus ojazos en los míos Cuando mi cuerpo me se enciende y me se pierde el sentido Cuando clava mi moreno sus ojazos en los míos Cuando mi cuerpo me se enciende y me se pierde el sentido Ay, ay, y después qué ha sucedido Ay, ay, me da frío Porque se ven los que quieren los cosas que pueden hacer Ay, ay, las ondas de un morillo la vas en una mujer Ay, ay, los ojajos de un morillo la vas en una mujer Cuando un hombre es oso y feo Y además tanto perdeo Tome la copa te grito Una mujer de senteo Ay, 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 así siempre ha sucedido Ay, 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 y así se viven en el mundo las desgracias que se ven Ay, 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 y así se viven en el mundo las desgracias que se ven ¡Ale, ale!